escritores en busca de lectores un acercamiento a las publicaciones de la universidad autónoma de la ciudad de méxico soy perfil miguel hernández cabrera profesor investigador de la universidad autónoma de la ciudad de méxico en el plantel cuautepec en esta ocasión vamos a platicar acerca de mi nuevo libro quiero ser escritor crónicas ochenteras publicado recientemente por la guaseña pues este libro tiene una historia muy larga como su nombre lo indica surgió precisamente en los años 80 en esa década yo quería ser escritor al mismo tiempo estaba haciendo la tesis de licenciatura en psicología pero tenía un deseo enorme de escribir leía y escribía mucho escribía en mi diario para ejercitarme para llegar a algún día a ser escritor es que para escribir una novela y escribía pues lo que se suele escribir en un diario cuestiones personales etcétera sin embargo después me di cuenta que escribir un diario podría ser una buena estrategia para aprender a escribir para desarrollar habilidades de escritor y entonces fui buscando la necesidad de escribir los hechos de la vida cotidiana que yo veía en mi entorno en mi casa en mi trabajo en la calle y en ese sentido yo lo relataba en mi diario al mismo tiempo yo trabajaba en la secretaría de comercio y fomento industrial en una dirección general ahí y junto con otro grupo de compañeros y compañeras teníamos un periódico mural que se llamaba inmural y ahí yo era colaborador eso me servía para desfogar mis intereses literarios y ahí escribía y ahí publicaba y entonces bueno pues yo seguía leyendo seguía escribiendo con el sueño de llegar a algún día escribir una novela sin embargo bueno pues opté más bien por la carrera académica me titulé después hice la maestría pero no obstante también en los años 90 yo entré a colaborar a la jornada semanal con reseñas con ensayos con entrevistas etcétera y seguía leyendo y seguía escribiendo el gusanito de la escritura y de querer ser escritor seguía y no podía yo ahogarlo a pesar de mis actividades académicas que éstas obviamente eran la actividad principal y me absorbían pero seguía publicando reseñas entrevistas en fin y demás los hechos que se relatan ahí son hechos que me tocaron vivir en tanto que es una perspectiva autobiográfica evidentemente los hechos que relato se cruzan con mi curso de vida de tal manera que a mí me toca vivir digámoslo así el movimiento de 68 cuando yo tenía ocho años evidentemente no participé en él pero no mi familia mi mamá mis hermanos mis hermanas y yo vimos pasar un contingente de soldados que en frente de la vecindad en la que vivíamos en la calle de nopal en la colonia tlampa que se dirigía precisamente hacia tlatelórico y esa esa imagen pues a mí me quedó muy grabada porque parecía que estaba viendo yo una película de guerra o un programa de combate muy en boga en esa época que solíamos ver mis hermanos y yo y fue pues muy impresionante ver a los soldados vestidos de verde con sus rifles sus bayonetas encaramados en los jeeps en los automóviles en los vehículos que yo solamente veía en las películas o en la televisión muchos años después o más bien si uno nueve ocho nueve años después cuando entro al colegio de ciencias humanidades en el plantel oriente me vinculo con todo la efervescencia intelectual ideológica cultural que los maestros nos impregnaban y que precisamente eran esa generación de maestros habían sido estudiantes en el 68 y nos vincularon con sus clases con las lecturas que nos dejaban leer con sus relatos nos vincularon con la historia y entonces es cuando yo me doy cuenta que esa tarde que vi desfilar a los soldados y que no era un desfile militar del 16 de septiembre fue precisamente el 2 de octubre de 1968 entonces se hace se cierra un círculo yo tomo conciencia y relato mi ingreso al cch y cómo me transformó como transformó a mi generación como nos enseñaron a ser seres humanos a pensar a gustar de la ciencia de las artes en fin nos crearon una una conciencia social como afortunadamente en ese entonces era la educación en el cch y relato todo eso relato mi el episodio de la infancia y lo vinculo con con el movimiento del 68 ya como un como un hecho histórico del que ya tenía cuenta cabal a partir de todos los temas que los sucesos históricos relevantes en la ciudad de méxico y la zona metropolitana que me tocaron vivir fue la explosión de san juanico el 19 de noviembre de 1984 para entonces mi familia y yo ya nos habíamos mudado de la colonia atlampa a cuautepec barrio alto y vivíamos muy cerca de ese de ese pueblo de san juan y piz guatepec conocido comúnmente como san juanico solamente nos separaba o nos separa la la sierra de guadalupe el cerro del chip y otros y otros cerros entonces pues una una esa mañana del 19 de noviembre a un ruido estruendoso nos hizo despertar a mi familia y a mí nos asomamos por la ventana había resplandores en el en el cielo luces amarillas los vidrios se cimbraban había explosiones era un ambiente extraordinario espeluznante de alguna manera porque pues nosotros eso no es común que uno se despierte en la mañana con esos estruendos y pues nosotros pensábamos que había caído un meteorito o algo así sumamente extraordinario nunca nos imaginábamos que estaba haciendo explosión las plantas de gas que estaban precisamente en esa zona de esa manera pues fuimos tomando conciencia poco a poco a partir de las noticias en la televisión de las noticias en la radio tuvimos que ellos bajé a hablar a un teléfono público estamos hablando de la época en que no había celulares ni siquiera teníamos una línea de teléfono fijo en nuestra casa y entonces pues nos fuimos enterando de la magnitud de la catástrofe y pues nos invadió el temor porque tenemos familiares una hermana de un hermano rosario que vivía cerca de san juanico entonces pues nos nos alteramos nos espantamos pensábamos que está ocurriendo algo y poco a poco nos fuimos dando cuenta de esto dada la cercanía entre san juanico y cuautepec muchas personas fueron evacuadas o huyeron de sus casas salieron prácticamente huyendo de la muerte y bajaron por la brecha que es el camino que que puede unir a estas dos zonas san juanico y cuautepec y bueno pues vimos cómo venían desnudas en pijama con algunos libres en bolsas en fin en fin y bajaban se organizaron en albergues en las escuelas marías en la iglesia de la parroquia de la preciosa sangre de cristo en fin se organizaron acciones para comunitarias para apoyar a los damnificados reconectamos ropa reconectamos víveres y era un ambiente de desastre un ambiente de pues también un ambiente muy bonito de solidaridad que se que se dio con toda con toda la gente que decidimos apoyar en un momento dado entonces son sucesos importantes y relevantes que yo cuento desde mi perspectiva quizás el movimiento del 68 quizás san juanico hayan sido relatados a manera de crónica por las grandes plumas los grandes cronistas sin embargo creo que es importante dar una visión desde la perspectiva de quienes vivimos ese hecho como yo que fui testigo a los ocho años de los del 68 y bueno pues ya tenía 24 años y cuando me tocó presenciar los de san juanico porque me parece que son miradas también relevantes importantes que no pueden ser marginadas y que también aportan una visión particular desde otra perspectiva a estos hechos históricos para darles a conocer a las nuevas generaciones yo cuando estaba terminando ya este libro me di cuenta que en realidad yo ya era escritor ya era escritor y lo que pasa es que no publicaba o publicaba en un periódico mural pero podemos decir que es ser escritor es escribir solamente es escribir solamente es escribir y publicar o que es ser escritor entonces creo que ser escritor es expresar las ideas los sentimientos desde una visión muy particular de una época o un momento que a uno nos toca vivir y que los puede expresar de manera realista a través de la crónica o a través de la literatura del cuento de la novela entonces representa un sueño consumado representa un ajuste de cuentas un cerrar un ciclo un darle la oportunidad a ese joven miguel que escribía de haber publicado su libro gracias al apoyo de ese porfirio maduro profesor que sí optó por la por la academia pero que nunca se olvidó de su beta literaria y que la la consolidó y que es una motivación muy grande porque verlo ver el libro ya publicado es un gran compromiso en el sentido de que tengo la pretensión de seguir escribiendo en literatura narrativa etcétera y entonces la obligación de leer más y escribir más y mejor